Ese hombre pensaba realmente que hacía lo correcto. Así es, como sus hermanos. ¿Quién era realmente? Hay organizaciones poderosas que solo ansían el control. Nada más. Este hombre pertenecía a una. No me sorprende. No sé quién eres, pero si alguna vez necesitas mi ayuda, te la daré encantado. Vale. Ya está. Ya se ha liado. Ay, qué puto asco de ordenador, tío. Te lo juro. Ahora. A ver. Entonces ya tenemos todo. Pues vamos, compadre. Ahora. ¡Nueve! 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 ¡Tareas cotidianas! Saludos, Connor. Veo que has llegado de una pieza. ¿Ya te has recuperado de la paliza? Benjamin se esconde en una cervecería abandonada junto al mar. Acabaremos antes del amanecer. Bien. Quiero devolver todos esos suministros lo antes posible. Por supuesto. No me gustaría distraerte de tu causa perdida. Pues vamos allá. Sígueme. ¡Va lá! Dime una cosa. ¿Pudiste matarme cuando nos vimos por primera vez? ¿Qué detuvo tu mano? Curiosidad. ¿Más preguntas? ¿Qué buscan realmente los templarios? Orden. Propósito. Sentido. Solamente eso. Son los tuyos los que confunden con esas tonterías de la libertad. Hubo un tiempo en que los asesinos buscaban un fin mucho más noble. La paz. La libertad es la paz. No. Es una invitación al caos. Solo tienes que mirar esta pequeña revolución de tus amigos. He visto cómo actúa el Congreso Continental y los he oído gritar y firmar leyes. Todo en nombre de la libertad. Pero es solo ruido. ¿Y por eso estás a favor de Lee? Él entiende las necesidades de esta joven nación mejor que los estúpidos que afirman representarla. Parece que he logrado echar sal en la herida. Te guste o no, el pueblo ha elegido. Y ha elegido a Washington. El pueblo no ha elegido nada. Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse. reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos. Quizá lo adornen con bellas palabras, pero eso no significa que digan la verdad. La única diferencia, Connor, la única diferencia entre aquellos a quienes sirves y yo es que yo no finjo sentir afecto. Vale. Mira, voy a aprovechar. No. 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 ¡Suscríbete! Un momento. Cherch, astuto cretino. ¿Qué ocurre? Esperaba ayudarte a evitar a los guardias. Reemplazaron a la mayoría por hombres que no conozco. Bueno, yo debería poder entrar sin levantar sospechas, pero tú... No. Lo haremos juntos o no lo haremos. Entonces, ¿qué sugieres? Conseguiré el uniforme de un guardia que no esté de servicio. Muy bien. Te esperaré aquí, pues. Claro que lo harás. Oh, lo siento. ¿Quieres que te acompañe y que te coja de la mano, quizás? ¿Tengo que darte algunas palabras de ánimo? Seré hijo de puta. ¡No! 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 Saludos, hermanos. Desaparece. ¡Eso debería bastar! Sígueme. ¡Alto, desconocidos! Estáis en una propiedad privada. ¿Qué asuntos os traen aquí? El Padre del Entendimiento nos guía. A ti te reconozco. Al salvaje, no. Es mi hijo. Has probado el fruto del bosque, ¿eh? En marcha, pues. Vale. Está cerrado. Dame un minuto. Debe de ser extraño para ti descubrir mi existencia de este modo. Tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí. Siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos. ¿Cómo está, por cierto? Muerta. Asesinada. ¿Qué? Lamento mucho oír eso. Ah, ¿lo lamentas? Encontré a mi madre quemándose. Nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera. Charles Lee es responsable de que tu orden la matara. ¿Y tú lo lamentas? Eso es imposible. No di tal orden. De hecho, propuse lo contrario. Tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos. Es el pasado. Y ya no voy a perdonar nada. Benjamin Charles. Se te acusa de traicionar a la orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal. En vista de tu crimen, yo te sentencio a morir. ¡Ahora! Llegáis tarde. Charles y el cargamento ya no están. Y creo que nos dejaremos en condiciones de perseguir a nadie. ¿Seguro? Preferimos el bando de los vencedores. Gran Bretaña ganará esta guerra. Siempre los principios antes que los beneficios. Quizá por eso tu pequeño reino se desmorona. Has tenido un bello sueño. Pero nunca ha sido nada más que un sueño. Mirad como pelea el mestizo. Como un perro rabioso. Hay que sacrificarlo, chicos. ¡Esos dos! ¡A ellos! No dejéis que escapen. ¡Atrapadlo! ¡Y al indio! Oye... ¡Acabad con ellos! ¡A por ese y a por su mestizo! ¡Rodeadlos! ¿Dónde está Church? ¡Te lo diré! ¡Te diré lo que quieras! ¡Sólo si me prometes dejarme con vida! Tienes mi palabra. Partió ayer hacia Martinica. En un balandro mercante, el Bienvenida. ¡Con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los patriotas! ¡Es lo único que sé! ¡Lo juro! ¡Lo prometiste! Y él no ha mentido. ¡Vamos! ¡Está! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No me digas! ¡No! ¡Mierda! ¡No te pares a disfrutar de las vistas! ¡Tan cerca y tan lejos! Tendrás que buscar un modo de rodear las llamas. ¡Volved aquí, traidores! ¿Cómo voy a disfrutar castigando vuestra traición? ¿Os ha pagado bien, Church? ¿La generosa recompensa? ¿Y para qué os servirá el oro ahora? ¿Crees que es oro mágico? ¿Como el vellocino de oro? ¿Acaso crees que te protegerá de las llamas? ¡Creía que lo teníais bien al lado! ¿Entonces por qué huís, eh? ¿Tendrías que haber...? ¡Ah! 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 Cerrada. Busca algo que nos ayude a forzarla. ¿Connor? ¿Qué estás tramando? ¡Ah! ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Imposible saber que nos esperas del otro! ¡Beth! ¡Oh! ¡Ah! 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 Gerch nos lleva un día de ventaja. Hay que ser rápidos para alcanzarlo. Podemos usar mi barco. Búscame en el muelle." Cuando estés listo. ¡Bueno! Corrijo… Ahora sí se usa el barco". ¡Ah! ¿Qué? ¿Partimos? Te dije que el rumbo estaba mal. Church nos ha sacado días de ventaja. Ten fe en el chico. Nunca nos ha decepcionado. Bueno, el listón no estaba muy alto, ¿no es cierto? Estamos más cerca de lo que crees, padre. ¡A media vela! ¡Fregad! ¡A media vela! Vale. Vale. ¡Lo quiero todo! ¡A toda vela! ¡Barco! ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Ya he echado el ancla! ¡Acércanos para echar un vistazo, hijo! ¡Más tranquilo! Parece que han abandonado el barco. Church siempre ha sido un bastardo escurridizo. ¡Tras ellos! ¡A toda vela! ¡Media vela! ¡Más despacio! ¡Más de media vela, muchachos! ¡Más de media vela! ¡Vale!